Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez, investigador, escritor y comunicador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto, comenzamos esta noche con aquí en nuestro canal. Debo decirle que estamos aquí ubicados en este espectacularcito llamado El Hueco, Bar Karaoke El Hueco. Aquí se puede pedir una buena comida del hotel, Chicamoche por supuesto que sí. Arriba está el ancla que es una cotelería espectacular que tiene el hotel. Y por supuesto degustar de los licores extranjeros o colombianos que tenemos acá en El Hueco. 25 personas le calen El Hueco y aquí disfruta cualquier tipo de evento de celebración especial. Le recomiendo El Hueco aquí en el Hotel Chicamoche a 5 estrellas. Nuestro invitado de hoy, no sé cómo definirlo, sé que es graduado de Mercado y Publicidad, que es investigador, que es escritor, nacido en Bucaramanga, criado en el Cesar, periodista, presentador de televisión. El Mercado hizo mucho con grandes empresas acá en Bucaramanga. Fue director de un evento deportivo importante en nuestra ciudad, mamador de gallo. No, mamador de gallo, esa es la expresión que le voy a contar, yo voy a definir a Orlando Cancelado. Mi estimado Orlando, un placer estar aquí en esta noche con usted. Y para mí también, todo lo que sean medios, he visto el programa y encaja en lo que yo hago. Porque la gente me pregunta, ¿y cómo es su programa de televisión? Digo, mi programa de televisión es como el chicle, no sirve para nada, pero entretiene. Orlando, usted es nacido acá en Bucaramanga. Sí. Su segundo apellido es cancelado. Sánchez. Sí, se me pasó porque hay que también hacerle homenaje a la madre de uno. Nacido aquí en Bucaramanga. Aquí en Bucaramanga. Ya. En la calle 34 con carrera 29. Calle 34 con carrera 29. Una casa hermosa, blanca, que hay ahí, que la tienen las mongas. Ay, esa grandota. Sí, era la casa de Eugenio Serrano Plata. Y ahí nací yo. Bueno, echemos historia un poquitico. Papá, mamá. Mi papá era de San José de Suelta, José Ignacio Cancelado. Y mi mamá del Socorro. ¿Cercado? Sí, claro. La misma provincia. La misma provincia. ¿Qué hacían ellos? Mi papá era ganadero. Y mi mamá ama de casa. Pero fue mucho tiempo administradora del Hotel Bucarica y ahí se jubiló. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuántos hermanos? Hermano completo, ninguno. Soy hijo único. Pero tengo medios hermanos. Se acaba de morir una de ellas. Y Enrique Carlos Cancelado, que fue director mucho tiempo de la emisora de Luis Carlos Galán. Nacen a 34 con 29. ¿Y sus primeros años transcurren aquí en Bucaramanco o se va para algún lado? No. A los siete años, esto aquí no había, todavía había violencia. Ajá. Y no había en qué trabajar. Entonces nos fuimos, no existía la carretera al Cesar. Ajá. Ir a Montpós por el río Magdalena que venir a Bucaramanca. O sea que estudió Montpós. Montpós. Pero en Montpós hay mucha cultura, mucho oro. Es la cuna de la cultura costeña. Sí, claro. Es una ciudad de mucha historia. Y entonces estudió Montpós, pero vivía en Pailitas. Vivíamos en Pailitas. ¿Y qué? Cuando eso era departamento del Magdalena. Casi que soy paisano suyo. No, es que somos paisano, porque usted nació cuando era Magdalena. Claro. Todo eso era Magdalena. No existía Cesar. Magdalena era el departamento de los más grandes que existían. Claro, con Guajira. Con Guajira, Cesar y Magdalena era un solo departamento. Llegaba hasta aquí. O sea, perdón la pregunta indiscreta a esta hora de la noche. ¿Usted cuántos años ya cumplió? ¿Cuántos de abril? 66. Ah, no. ¿Estaba joven todavía? No, eso sí. Usado sí, pero joven sí. No, no. Aparte que la palabra joven la defino de la siguiente manera. ¿Joven dos puntos aparte? ¿Una persona con tu misma edad o un año menos? Bueno, primaria en Montpós. ¿Se quedó en Montpós un buen rato? Cinco años en Montpós. ¿Cinco años en Montpós? ¿Cuál fue la primaria? Toda la primaria. ¿Y? Y después me vine al Colegio Santander. ¿Aquí estudiaron en bachillerato? Y me expulsaron en los últimos tres meses de bachillerato. ¿O sea, en sexto bachillerato? Sí, sexto bachillerato. ¿Lo expulsaron? Me expulsaron. ¿Qué embarrada hizo? No, no, no. Porque éramos los del periódico y protestábamos. Y nos tocó ir a hacer los últimos tres meses de bachillerato a Zapatoca. ¿Y ya lo recibieron? Sí, claro. ¿En Zapatoca? Sí, en el Colegio Salesián. ¿Y estudió todo el bachillerato en el... En Santander. No, ¿y cómo se deja uno echar en el último año? Como se deja echar que lo echaron. Oh, qué bueno. ¿Y estudió piedra en Santander? Sí. ¿Sí? Pero más en la universidad en Bogotá. Más en la batalla de los salen en Bogotá. Bueno, ya no vas a contar esa parte de su historia porque vamos a esta pausa de conversar. Estamos hoy conversando en esta noche con Orlando Cancelado Sánchez. Así que vamos a pasar a los sabrosos que vienen historias aquí porque hoy no está temblando, pero va a temblar más adelante. Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez, investigador, escritor y comunicador. Estamos de vuelta. Estamos en esta noche con Orlando Cancelado. Por supuesto, muy conocido aquí en la ciudad y que era chévere saber un poquitico más de Orlando. Bueno, llega aquí Bucaramanga a hacer bachillerato y esa época, es una época diferente de Bucaramanga, una ciudad muy tranquila en esa época me imagino. Sí, muy tranquila y tuve la fortuna de que cuando me vine de la finca era un niño, un muchacho a los 16 años es un niño y mi papá no sabía manejar y había comprado un campero gas de esos rusos. Y yo le dije, usted no sabe manejar, déjenmelo llevar. Entonces yo iba al colegio Santander en carro, que no tenía placa ni nada porque era nuevecitico y le había quitado la carpa, le había echado el vidrio hacia adelante y bueno, vivíamos acá en el lado de cabecera. Pero yo no era de la oligarquía, pero todos los de la oligarquía se me pegaban porque yo era el único que llevaba carro al colegio. ¿Y usted sabe que el que tiene la jeringa pone la inyección? Es correcto, estamos de acuerdo. Era como el dueño del balón en ese momento. Ahí. Y tener carro en esa época ya era uno. El status list y nuevo. Y nuevo. Ay, María. ¿En el colegio fue muy, así como es usted normalmente, mamador de gallo, recochero, daba dolor de cabeza a sus profesores? No, yo era muy colaborador. Y teníamos un grupo con Alan Almeida, con el hermano de Mario Larte, con Toño Losa y éramos un mes muy buenos alumnos y otro mes muy malos alumnos. Entonces vamos a sacar los cuatro primeros lugares este mes y tres, cuatro primeros lugares. ¿Y los doyán? Y el siguiente mes, ay no, vamos para Coca-Cola y tan, de tus últimos lugares, rojo. ¿Era una vaina así, como un premio, una vaina de montaña? No, pero en clase sí éramos, yo no tenía que estudiar, porque yo le paraba mucho a clase y no era que fregara mucho, sino que preguntaba mucho para no estudiar. Entonces, profesor, yo no le entendí, yo soy un poco bruto, explíqueme de nuevo. Y tan. Cancelado. ¿Cuando termina el bachillerato, de una se va a estudiar publicidad o hace otras cosas aquí o comienza a trabajar? No, me voy a estudiar publicidad. Y el día que me gradué en eso, nosotros teníamos un familiar, que era familiar de la señora de Carlos Ardila Luis. Y yo los había invitado a ellos, porque siempre era bueno invitarlos al grado, y no fueron. Pero entonces me llamaron por la noche y me dijeron, Orlando, le tenemos un regalo, preséntese mañana en Postobón, en Bogotá. Y yo me fui para allá y el gerente, ay, sí, sí, ya me llamó, doña Hortensita, es que usted va a ser el gerente en Tunja de Postobón. Al otro día de graduado, y yo me acordé de ese frío de Tunja, y yo le dije, bueno, mañana le doy la razón. Y nunca le di la razón. Y no sabía que es que el que desecha la posibilidad con ellos, jamás le vuelven a dar la oportunidad. ¿Lo toma o lo deja? Claro. Y yo, entonces, no me dieron la oportunidad de nuevo, y me vine para acá. Y el mismo día que llegué acá, me llamó el doctor Rafael Ortiz González, dueño del periódico El Frente, que cuando eso era un periódico muy importante, y me dijo, me dijo, quiero hablar con usted. Y me llamó, le dije, yo no lo conozco, ¿y quién es el doctor Rafael Ortiz? Y me dijo, yo, me dijo, es que yo me voy a vivir a Bogotá, y yo quiero que usted sea el director del Frente. Y yo cogí el periódico y le dije, doctor, hay un pequeño problema, que aquí dice que es la opinión conservadora de los santandereanos, y yo soy liberal. Y entonces el doctor me dijo, usted lo que es, es un mozo inteligente, hágase cargo de eso, y yo me voy mañana. Y me dejó encargado de eso. Un liberal manejando el periódico El Frente, que es conservador. Que es conservador. ¿Y qué pasó? No, nada, ahí duré un año. Y después me nombraron en la licorera, donde duré 17 años. ¿Pues usted como gerente comercial o gerente gerente? Yo era el director de mercadeo. ¿De la licorera de Santander? Cuando eso era licorera. Cuando era licorera de Santander. Cuando uno paraba en cualquier esquina o caravanga a tomar, ¿cómo se llamaba el vodka? El que a mí me encantaba. Sandor. Sandor. Y la... Ginebra Sander. Sander. Y, por supuesto, la bonita superior. 18 licores más. Y el ron superior. Y el ron... Éramos la tercera licorera del país. Antioquia, Caldas, Santander. ¿Me voy a preguntar por qué? Por decir algo, Ciénaga Magdalena vendía más tragos de nosotros que Santander. Para Ciénaga salían 20, 30 camionados. Porque ese tiempo era el tiempo de la marimba. Y ese trago iba a parar por allá en la sierra, en la sierra de Santa Marta, para calmar el frío. Claro. Qué bueno. Muy bien. Vamos a una pausa comercial y seguimos conversando y conociendo historias de Orlando Cancelado aquí, en esta noche con... Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez, investigador, escritor y comunicador. Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez, investigador, escritor y comunicador. Estamos de vuelta. Estamos en esta noche con Orlando Cancelado Sánchez. ¿Usted alguna vez ha tenido algún su renombre? ¿No le ha dicho a la gente su favorito? Sí, la estación de Copetrán quedaba en el Parque Centenario. Y yo tenía que viajar, ya después, cuando estaba en el Santander, tenía que viajar todos los viernes a Pairitas, a ayudar allá, a ser vaquero, a auxiliar. Y me venía los domingos por la noche a estudiar al otro día. Y un día yo estaba asomado en un bus ahí en la ventanilla y pasaron como cinco o seis compañeros de salón y me vieron ahí. Y desde ese tiempo me pusieron Copetrán. No. Sí. Más usted. Quedé bautizado Copetrán. Copetrán. Pero ya eso después murió. Hay algunos que me los encuentro y me dicen. Ah. Sí, claro. Bueno, ¿qué cosas en la vida suya, Orlando, le han generado grandes satisfacciones? Que usted diga, yo hice en Bucaramanga esto, esto, que a mí me llena de orgullo. Y que creo que le he dejado algo el tema de Santander. Muchas cosas. Por decir algo, fui el comandante de un equipo profesional de ciclismo durante diez años. Un equipo muy exitoso. Hice un campeonato del MUN de Panamericano de Ciclismo. mayores, juveniles, mujeres. Y vinieron 32 países de los 34 que tiene América. Y no había un solo vuelo directo de alguna parte de esta América a Bucaramanga en ese entonces. Y se hizo. Y se transmisió por tradición. Sí, claro. Y tuve el gusto de transmitir una de las etapas de un helicóptero. No sé si me acuerdo. No sé si la tengo clara. Eso fue en el año... 90. 90. No, 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 no. No, no. De ahí pasé a dirigir la feria de Bucaramanga. ¿Cuánto tiempo? No, un año, una feria la hice yo. Una feria, sí. De otra satisfacción en mi... Construir la sede de Todelar, que no tenía, era un chucho. Entonces construimos la sede que tiene actualmente. Y alguna vez que yo presenté un libro y por teléfono me había hecho amigo de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y entonces él me llamó y me dijo, estamos en High Festival. Y hay un diálogo con García Márquez y el interlocutor no vino. Yo no he dicho nada que el interlocutor no vino. Véngase, viaje toda la noche y mañana a las 2 de la tarde usted va a ser el interlocutor. A última hora yo digo que no se presentó, pero que tengo el candidato. Y yo fui el interlocutor de Gabriel García Márquez. Cachezazo duro. Duro, duro. ¿No ha contado, por ejemplo, que ha escrito usted 12 libros? 12 libros. Sobre historia, sobre música. Me gusta mucho la música, toda clase. Tengo un libro de vallenatos, tengo un libro de boleros, tengo un libro de rancheras, tengo un libro de música infantil. Tengo, he compuesto algunas canciones. Tengo, esa es mi frustración. ¿No has sido cantante o qué? No, yo soy cantante, así cante mal. Pero no aprender. El maestro Oreja Arena me regaló la guitarra de él, con la que ha compuesto tantas canciones. Ahí la tengo, es la única que no he regalado porque aspiro a aprender a tocar guitarra. ¿Casado, separado, vivo? Todas las condiciones que usted ha dejado. ¿Cuántos matrimonios? Deje que el macho haga lo que tiene que hacer y él ahí mismo. Tranquilo, pero no lo siga. Yo fui casado con una ocañera y se murió muy temprano. Tengo un hijo que es médico. Después me volví a casar y tengo otro hijo que es el mejor del mundo en escalada en roca. Vive aquí en la Mesa de los Santos y dirige ahí un hotel muy bueno. Y estoy en trance de buscar. Si tienen alguien que sepa, pues estoy a la orden. Aquí estoy yo. ¿Estás soltero entonces en estos momentos? Ave María. Bueno, y así como habíamos contado satisfacciones que ha tenido en su vida, ¿cuál ha sido de pronto una? Para no tener que complicar la vida. Que usted diga, esta vaina no me salió nunca y no fui capaz. Y bueno, ahí sí tengo como una especie de sensación de frustración. Yo le pongo cara buena a todo. No me amargo por nada. Que no me haya salido. Haberme separado es una frustración. Va a tener uno una vaina que es toda para uno y de pronto quedarse con la mitad. Mentira, yo no me quedé con nada. Pero estoy muy contento de que se haya llevado todo. ¿Serio? ¿Por qué? Porque esa persona supo distribuir lo que se llevó y mi hijo hoy tiene un emporio en donde hoy, hoy, si usted va al azar, encuentra 70 extranjeros ahí. ¿El hotel que dices tú que es la mesa? Ah, qué bueno. Venga, cancelado. ¿Y a qué estás dedicado en estos momentos? Estoy dedicado. ¿Aparte de hacer televisión también? A hacer algo de televisión con mi amigo Julio Camargo Santo Domingo. Yo hago temas de ciudad. Cogemos, por decir algo, que la gorda de Botero la pintaron con brocha gorda. Y he tenido la fortuna de que a las semanas siguientes las reparan. Que en el parque Las Palmas hay tal cosa que hay un hueco en tal y los reparan. Sin insultar a nadie. Porque yo soy de opinión de que yo peso bastante. Y como no tengo sino dos hijos, necesito tener amigos para que el día que yo me muera me ayuden a cargar a la... ¿Quién va a cargar ese gordo? Si ese no hace sin insultarlo aún. Vamos a la pausa y venimos con el segmento final con Orlando Cancelado Sánchez aquí en esta noche con... Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez, investigador, escritor y comunicador. Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez, investigador, escritor y comunicador. Estamos de vuelta, estamos en esta noche con Orlando Cancelado Sánchez. Bueno, Cancelado, de todas maneras, de las cosas que contó hace un rato de satisfacción, se le olvidó contar una historia. Y es que hubo un episodio en su vida que le marcó mucho en esta ciudad y en todo el mundo. Cuando hubo un temblor en Bucaramanga y ustedes salen en la grabación diciendo... ¿Está temblando en Bucaramanga? Al principio estaba como suave, ¿está temblando en Bucaramanga? Y después le pega un grito al camarón y le pongo... ¡Ey! ¿Tú por dónde vas? Algo así pasó. ¿Cómo fue esa historia? Rápidamente. Estamos en un canal que no sobraba nada. Y ustedes se imaginen un temblor de esos, que si hubiera caído una cámara de esas, todavía se hubiera apagado el canal. Se hubiera dañado. Entonces, yo soy de opinión que uno debe cumplir con lo que está haciendo. Ah, piso 7. Y yo, sí, yo le dije, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Porque en eso no alcanza a bajar. Y no es que yo estuviera desobrado. Estaba que me originaba... De susto. De susto. Y de pronto no me hubiera podido parar. Pero yo lo que dije, bueno, si yo salgo en carrera se van a burlar más de mí. Y resulta que... Me dio mucho miedo, es porque eso hacía así, el temblor. Y de pronto el piso empezó a hacer lo contrario. Y yo dije, uy, se están cayendo los de abajo. Y yo, uy... Y nunca me di cuenta, es que eso se iba a convertir en un suceso mundial. 300 millones de personas lo vieron. 18 millones de reproducciones. Y está en 3.872 canales del mundo. Al otro día yo haciendo mi programa, el CNN, Univision, todo el mundo entrevistándome en el programa. ¿Cuándo yo? Eso fue un suceso... Eso fue un... Fue un cachezazo. Eso fue un cachezazo bien bravo a nivel mundial. Sí, claro. Y bueno, ¿y la gente le sigue todavía reconociendo por la calle? Sí. Ah, bueno. Mil y pico de personas de esos 300 me sacaron la madre. Qué gordo y pues no sé qué. Bueno, bueno. El porcentaje es muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Cancelado. Esta última pregunta. ¿Qué le hace falta para hacer en la vida? Todo. Estoy ahora tratando de montar una pequeña ganadería en el Cesar. Porque a mí el Cesar me apasiona. Yo estoy un domingo acostado en mi cama, 5 de la mañana y digo, me voy para el Cesar. Solo o acompañado. Llamo a una presentadora y le digo, vámonos a hacer unos videos al Cesar. Y me regreso a las 7 de la noche. Estamos allá, almuerzo allá, desayuno allá. Y me ven. Ok. Hay que decir, Cancelado, que de todas las cosas usted la pasa bien. Sí. Y es un buen conversador. Y la pasa rico en Macrabanca. Y hay un secreto. Que a veces a usted y a mí me critican a todos. Y yo les digo, en hacer el pajarito hay mucha facilidad. Ponerle pico y que cante. Ahí está la dificultad. Qué mal, verdad. Orlando Cancelado Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí en esta noche con. Qué rico. A usted me ha divertido. Pero además me ha evitado que me acueste a dormir a las 5 de la tarde. Porque cuando yo me acuesto a las 5, me levanto a las 10. Y ya quedo toda la noche escribiendo, haciendo algo. Perfecto. Muchas gracias, muy amables. Esta noche con Orlando Cancelado Sánchez. Un placer, por supuesto. Cada jueves más invitados aquí. Y en nuestro canal. Que estén bien, que los bendiga. Chao, chao, adiós. Chao, chao.